El día de la fecha, por la mañana, la Cámara Penal 3 dio conocer el veredicto. Bueno, se lo condenó a 14 años de prisión en modalidad domiciliaria por la edad. Y, bueno, no hizo lugar a las indemnizaciones para las víctimas que son víctimas indirectas, que son los hijos de la Ibaña. Hizo lugar, o sea, a todo lo que pidió el fiscal en el tribunal. Bueno, para nosotros de la querella es un fallo injusto, pero violatorio de normas legales, normas legales de rango constitucional, como la Convención Interamericana contra la Valencia de Género, que es la Convención de Blendo Pará. ¿Por qué? Porque, aun cuando se considera que el hecho no es un femicidio que tiene perpetua, aun siendo homicidio simple, como dice el tribunal, que tiene una escala penal de 8 a 25 años, nunca la pena puede ser 14, porque no ha tenido en cuenta la cuestión de género que hay allí. O sea, ese hecho, aunque consideremos que no es femicidio para el código penal, como agravante, pero sí es un hecho de violencia de género para la Convención Interamericana contra la Violencia de Género. Porque la Convención del artículo 1 dice que es violencia de género todo hecho, que en razón del género cause muerte a la mujer. Y acá hay, en razón del género fue el hecho, porque está probado que Quiroga la mata a él o a Ibañez, violentamente, brutalmente, mientras le estaba practicando un aborto clandestino, al que ella fue a practicarse porque lo conocía a Quiroga desde muchos años, no había un vínculo de confianza, por eso se entrega a él, para que le haga el aborto. Y estando ahí, haciendo el aborto, en la casa de Quiroga, donde él tenía un control total del lugar, la víctima indefensa, por ser mujer y encima embarazada, le destroza el cráneo con un objeto contundente y encima la estrangula. Y eso, ahí, bueno, dice que no se supo el móvil. Perfecto, o sea, ¿por qué? No importa ya, no importa por qué lo hizo, porque estaba aburrido, porque le tenía bronca, no importa. Pero ese hecho ya es un hecho en razón de género, porque la Convención no dice que tiene que matarlo porque sea mujer, porque sea mujer o por un odio misógino, dice en razón del género. Y ahí hay un hecho en razón del género, porque él se aprovecha de que ella es mujer, de que está sola ahí, embarazada, totalmente entregada a él como abortista y la mata brutalmente. Entonces, ese es un homicidio en razón del género, o sea, un hecho en razón del género, ya independientemente de por qué lo hizo. Entonces, eso se debe tener en cuenta, dice el artículo 41 del Código Penal y la Convención de Belén, para cuantificar la pena, o sea, para individualizar la pena. Entonces, si tenemos en cuenta eso, ya la pena nunca puede ser cerca del mínimo. El mínimo es 8, le dio 14, sino que lleva más cerca del máximo, que 25, por eso nosotros tuvimos 20. Pero además de eso, tenemos el daño que ha causado en las hijas de Elba Ibañez. Las hijas, los hijos de Elba Ibañez, son víctimas por ley del delito también. Víctima indirecta por ley, conforme a la Ley Nacional de Derecho de Víctimas, artículo 2. La hija más chica de Elba Ibañez queda sin madre a los 7 años, ahora tiene 10. El hijo mayor, un jovencito de 22 años, ha quedado sin madre, sin padre, porque ella no tiene padre, tuvo que dejar, todos los días se frustró, él estaba estudiando para ser músico, etc., tuvo que salir a trabajar para mantener a su hermana. Han quedado totalmente desamparados.